Los Verdes y la Alianza Libre Europea, por minuto y medio, la señora Keller. Los Verdes y la Alianza Libre Europea, por minuto y la Alianza Libre Europea. Los Verdes y la Alianza Libre Europea, por minuto y la Alianza Libre Europea. Esperamos que este tiempo difícil en Haití en el momento de entrará en el libro de Historia como punto inicial para preparar un futuro mejor para todos los haitianos. Y espero que pueda ser mencionado también que la EU ha jugado un papel muy positivo en esto. Gracias, señora Keller, por los conservadores y reformistas. Por un minuto el señor Nicholson.